En entrevista para MBM Televisión, el psicólogo clínico Jorge Abraham Cisneros anunció que la Asociación Mexicana de Enfermedades Lizosomales organizó la conferencia Enfermedades Lizosomales Diagnóstico y Tratamiento por la doctora genetista Patricia Fenton Navarro el 21 de agosto en el Hospital de Especialidades a las 8 horas. Explicó que si la enfermedad se detecta a temprana edad se puede tener mejor control, es decir, no se cura pero con el tratamiento se mejora la calidad de vida. La mayoría o algunas de estas enfermedades tienen tratamiento, no tienen cura, pero sí esas enfermedades, esos medicamentos se conocen como medicamentos huérfanos por ser enfermedades raras y sí mejoran considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Si no se tiene acceso al medicamento que es un reemplazo enzimático, lo que se tiene que hacer nada más pues obviamente es dar una mejor calidad de vida atendiendo las diferentes, los diferentes problemas que pueden llegar a causar estas enfermedades. Algunos de los síntomas son que pueden llegar a causar malformaciones, son rasgos toscos de cara, talla pequeña, algunas jivas o algunas cifosis a nivel lumbar o a nivel de la columna, pueden causar también algunas otras daño hepático, daño al corazón, daño al sistema respiratorio, pueden también causar crisis convulsivas y por regular suelen presentarse a partir del tercer año de edad. Además informó que en el marco de la semana de psicología de la Universidad Regional del Sureste, el próximo viernes 22 de agosto a partir de las 12 horas se realizará la conferencia magistral por la genetista Silvette Chiñas, además de que a partir de las 18 horas se expondrá un caso clínico sobre enfermedad de Hunter. Para el lunes 25 de agosto a las 11 horas se aperturará la exposición fotográfica Imágenes con Valor con la presentación de un caso clínico por la tarde en la Facultad de Medicina de la UAPJO. Con imágenes de Citlal y Aragón para MBM Televisión informó Metzli Beltrán.